hoy vamos a hablar de lo que nadie te ha dicho de las sesiones de fotografía durante la nueva normalidad y esto cuando lo vamos a hacer lo vamos a hacer ahorita después de la intro vamos allá hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de John Vargas Fotografía como les dije he estado realizando unas sesiones de fotografías en este momento en la nueva normalidad y ya les puedo decir a ustedes algunas cosas que no he visto que les hayan contado y esto lo vamos a hacer ambientados con el detrás de cámaras de una sesión de fotografía precisamente que hice durante estos días con una espectacular modelo influencer instagram con chabeli ducuara aquellas personas que no la conocen aquí les voy a dejar a ustedes sus redes sociales para que la sigan es espectacular entonces con estas imágenes de fondo vamos a empezar a desarrollar nuestro tema bueno como les dije hay mitos en los cuales antes de enero febrero del 2020 las cosas se hacían totalmente diferentes y es verdad antes nosotros trabajábamos sin tapabocas nos podíamos acercar a las personas teníamos contacto humano con las personas y en esta nueva normalidad las cosas han cambiado y si ya han cambiado y nos tenemos que empezar a organizar y adecuar a estas nuevas formas de hacer las cosas entonces vamos a hablarles sobre diferentes temas que se han venido presentando como los he ido implementando y al mismo tiempo al realizar la implementación como me he sentido y esa experiencia se las quiero transmitir a ustedes entonces resulta que para las personas que estén viendo este vídeo en el futuro en el año 2020 se presentó una crisis mundial de un tema de salud que fue que un virus llamado coronavirus o COVID-19 atacó todo el planeta hay diferentes teorías de dónde salió pero bueno ese no es el tema y esto provocó que tuviéramos que cambiar la forma como nosotros realizábamos las cosas por eso se habla de una nueva normalidad entonces en mi país colombia esto sucedió y el gobierno dijo que todos nos teníamos que aislar teníamos que entrar en aislamiento y ya no podíamos trabajar no podíamos hacer nada y teníamos que estar en nuestras casas confinado y eso pasó inicialmente eran 24 días pero inicialmente eran 14 días pero bueno ya llevamos cuatro meses en este momento en que estoy grabando el vídeo cuatro o cinco meses bueno resulta que fueron abriendo diferentes sectores de la economía los sobre todo los principales sectores los más urgentes para abastecerse de alimentos y ese tipo de cosas y poco a poco fueron abriendo la economía pero para que nosotros nos abriéramos nosotros teníamos que cumplir con los protocolos de bioseguridad que el gobierno estableció dentro de estos protocolos de bioseguridad teníamos que garantizar que nosotros nos íbamos a proteger y que también íbamos a proteger a las personas o a los clientes con los cuales íbamos a hacer las sesiones de fotografía yo les he estado mostrando a ustedes a lo largo de estos tiempos diferentes vídeos en los cuales les conté a ustedes como estábamos implementando los protocolos que protocolos se íbamos a implementar que cosas estábamos comprando para poder implementar estos protocolos pero bueno ya estamos en la verdad ya estamos haciendo sesiones de fotografía y ahí es donde viene este tema entonces ya las sesiones de fotografía han cambiado muchísimo y vamos a empezar desde el principio cuando yo me contactaba con una persona para poder hacer una sesión de fotografía lo que hacíamos era que hacíamos una reunión ya fuera en el estudio ya fuera en otra parte en la casa en una cafetería nos tomábamos un cafecito discutíamos sobre el proyecto hablábamos mirábamos algunas referencias y chévere teníamos un primer contacto y ese contacto era cercano es un contacto face to face pero ya las cosas no se pueden hacer así ya tenemos que tener algo que se llama distanciamiento social entonces afortunadamente estamos en el siglo 21 y tenemos la posibilidad de hacer videoconferencias y videollamadas entonces estoy trabajando a través de esa forma me estoy comunicando por videoconferencia con los clientes y con las modelos a las cuales vamos a hacer la sesión de fotografía y ha tenido cosas bastante interesantes y ha tenido cosas negativas bueno en el tema de las cosas negativas es que le hace como falta ese pequeño toquecito adicional que uno tenía de estar frente a frente a la persona leer su lenguaje corporal pero sin embargo ha tenido cosas muy interesantes resulta que cuando me he reunido con ellas por videoconferencia digo ellas porque la mayoría el 98% de mis fotografías son realizadas a mujeres entonces ellas están en su casa empezamos a hablar sobre el proyecto tenemos la posibilidad de navegar en internet y empezar a mirar referencias dependiendo lo que está hablando ella empezar a buscar diferentes tipos de referencias para mostrarle y ver si estamos en la misma página adicionalmente como ella está en su casa hay muchas de las sesiones de fotografía las estamos realizando con el vestuario que ella misma tiene entonces me empieza a mostrar el vestuario y empezamos a organizar las cosas entonces eso ha sido chévere es mucho más ágil fuera de eso no perdemos tiempo estoy recuperando el tiempo de desplazarme hasta el estudio para esperar la que ya llegue y después el tiempo para desplazarme nuevamente hasta mi casa y ella también está aprovechando ese tiempo de una forma diferente entonces esas son cosas positivas ahora llegamos al estudio otra cosa que cambió totalmente yo llegaba al estudio yo podría estar llegando pues si realizaba una sesión de fotografía no sé a las 9 de la mañana yo podría estar llegando perfectamente 15 minutos antes llegar a hacer los preparativos organizar todo para que la persona llegara y la esperaba y empezamos a trabajar ya las cosas son totalmente diferentes ya toca llegar con muchísimo tiempo de anticipación porque toca desinfectar cada una de las superficies que vamos a trabajar desinfectar sillas desinfectar super mostradores desinfectar absolutamente todo fuera de eso ya no puedo trabajar con la misma ropa normal con la que yo trabo venía de la calle porque los temas era que antes yo llegaba ahora sigue tu compromiso suscribirte al canal ¿ves esa campanita? por favor activala estamos subiendo video constantemente ¿ya te suscribiste? perfecto continuemos con el video con una ropa cómoda simplemente sacaba la cámara empezaba a disparar las fotos y listo a veces lo único que hacía era que me quitaba los zapatos porque me gusta trabajar en medias perfecto ya no se puede hacer así ya toca entrar al estudio cambiarse quitarse toda la ropa que trabaja venimos de la calle y colocarnos una ropa especial ustedes pueden ver en el detrás de cámara que yo tengo una bata blanca pero bajo esa bata blanca también tengo una franela y tengo un pantalón que son unos pantalones especiales de bioseguridad para poder trabajar y esto también tiene cosas negativas y tiene cosas positivas el tema de las cosas positivas es que me protejo porque yo no sé la persona que va a llegar con quienes ha tenido contacto y también yo la protejo a ella por lo mismo porque ella no sabe con quien he tenido contacto yo en el medio de transporte y ese tipo de cosas entonces son interesantes ahora las cosas negativas da mucho calor cuando estamos trabajando sesiones de fotografía en estudio y más que en estudios pequeños que ustedes lo pueden ver los bombillos de la luz desmodalado son unos bombillos de luz incandescente y eso genera muchísimo calor por eso las modelos toca estar retocando todo el tiempo el maquillaje porque se les corre el sudor y ese tipo de cosas entonces da muchísimo calor y con tanta ropa y esa ropa no es ventilada entonces produce calor y adicionalmente tenemos la mascarilla entonces eso produce muchísimo calor bueno regresemos nuevamente al estudio entonces ya las sesiones de fotografía han cambiado muchísimo nosotros podríamos hacer una sesión de fotografía y podríamos demorarnos porque teníamos tiempo de estar conversando y ese tipo de cosas ya las cosas no funcionan así ahora la persona llega la llega a la modelo la recibo lo primero que hago es bastante clínico el tema porque lo primero que hago es tomarle la temperatura registrar en una planilla que nos está pidiendo el gobierno donde le preguntamos si ha tenido contacto si ha tenido algún síntoma cuál es la temperatura en qué medio se movió y ella la debe firmar antes también cuando ella llegaba pues uno la recibía no sé un tintín con agua aromática un capuchino ese tipo de cosas y empezamos a conversar como para romper el hielo y empezar a organizar el tema a veces descubriamos cosas muy 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 interesantes de la personalidad de ella ya no se puede ya es llegar firmar esa planilla pase al sitio donde se va a cambiar se cambia mete su ropa con que venía de la calle en una bolsa la deja aislada y empezamos a ver cuál es el vestuario que va a utilizar se pone ese vestuario prácticamente si necesita maquillaje se maquilla y entra al set y empezamos a tomar las fotos y antes una sesión que se demoraba 5 horas la podíamos hacer ahorita en 2 horas 3 horas entonces mucho más rápido y eso tiene sus pros y sus contras como todo ya estamos haciendo la sesión de fotos en medio de la sesión de fotografía nosotros tenemos que utilizar la mascarilla entonces esa mascarilla nos protege que nos pelamos partículas en el aire que puedan propagar el virus y lo mismo pero entonces eso es una barrera y es una barrera para nosotros como fotógrafos bastante fuerte en cuanto a las cosas negativas es que a mí me gusta realizar la sesión de fotografías y yo utilizo muchísimo el visor de la cámara entonces cuando yo pongo el visor de la cámara pongo mi ojo pero tengo la mascarilla el visor se empaña entonces ya no sé si la cámara está enfocando bien o está enfocando mal toca estarla limpiando me tocó acostumbrarme a manejar la pantalla LCD de la cámara que casi nunca lo hacía y si era uno de los fotógrafos que criticaba a los otros fotógrafos que lo hacían pero bueno y adicionalmente era un fotógrafo que me gustaba acercarme a la persona mostrarle como iba quedando pero eso tampoco funciona ya entonces me tocó conseguir un monitor externo tengo una pantalla de 32 pulgadas en la cual conecto la cámara y empezamos a ver las fotos las fotos se ven mucho más grandes y me ha ayudado a encontrar algunos errores que se están haciendo corregir los errores de posado y también las modelos se sienten mucho más estimuladas al verse en una fotografía grande entonces son cosas positivas también la mascarilla es una barrera porque ya no le puedo expresar con una sonrisa que ya está quedando bien entonces ya me toca empezar a manejar mucho más el comportamiento el lenguaje de los brazos mostrarle que está haciendo bien hacer un poquito los gestos mucho más exagerados y decirle verbalmente que está haciendo las cosas bien a veces no es fácil pero toca hacerlo son más cortos los disparos entonces si yo antes tomaba 10 fotos seguidas ahora estoy tomando 5 fotos seguidas y hacemos las correcciones y eso puede influir en el ritmo de la sesión de fotografía otra cosa era que yo utilizaba mucho el ventilador a mi me gustaba mucho el ventilador para darle volumen y movimiento al cabello ya no lo podemos hacer por temas de bioseguridad entonces me ha tocado ver otras cosas hacer otras cosas diferentes y me ha obligado a pensar muchísimo más las fotografías y salirme como de la zona de confort que estábamos trabajando entonces son cosas interesantes ya terminamos la sesión de fotografía ya no es como antes que uno terminaba también la sesión de fotos se ponía a tomarse un cafecito a hablar como había sido la experiencia y a veces toma una foto adicional tal cosa no ya se terminó la sesión de fotografía lo que estaba planeado estaba planeado y fue lo que se hizo ya esa parte de improvisación adicional ya está un poquito más restringida ella va y se cambia se despide tomamos la temperatura registramos la hora de salida y hasta luego ¿qué me toca hacer a mí? me toca volver a hacer aseo nuevamente desinfectar todas las superficies para dejar todo listo para el siguiente día ya no estoy haciendo sesiones de fotografía dos, tres sesiones en el día no lo estoy haciendo estoy haciendo solamente una sesión de fotografía en algunas oportunidades y nada otra cosa era que antes ellas iban con acompañantes era muy chévere en algunas ocasiones era chévere en otras no todo tiene sus pros y sus contras pero ya no la podemos hacer ya definitivamente acompañante cero ya acompañante no se puede hacer y es algo que yo les estoy diciendo desde el principio les estoy mandando los protocolos de bioseguridad que hice una infografía y les mando los protocolos para que ellas sepan cómo nos vamos a enfrentar a la sesión de fotografía y dentro de eso ya no podemos tener acompañantes entonces en algunas oportunidades ha sido chévere en otras oportunidades sí he perdido sesiones de fotos porque dicen que ya no van solas respetable pero pues no lo puedo hacer y vamos ajustándonos vámonos ajustando las nuevas normalidades entonces el mundo cambió 2019 hacia atrás era una forma diferente de trabajar 2020 hacia adelante yo creo que van a pasar algunos años no van a haber semanas no van a ser meses van a ser algunos años en los cuales nos va a tocar trabajar de esta forma y tenemos que empezar a trabajar de una forma mucho más responsable y cuidadoso y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y como siempre el compromiso es por parte de ustedes a suscribirse al canal si no lo han hecho a seguir a la modelo en esta ocasión a través de sus redes sociales y compartir este video fuéntenme en ustedes que están haciendo realmente están tomando las precauciones o solamente están trabajando con el tapabocas y ya bueno eso si ya cada quien depende de la forma como vea el mundo algunos están diciendo que este COVID es algo totalmente inventado otros dicen que no bueno ya no nos vamos a meter en esos temas pero seamos responsables y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego chau chau